hola guardianes espero que estén muy bien este es un vídeo rápido y especial para recordarles que deben cobrar hoy o mañana mismo a más tardar el código que tenemos para esta temporada tenemos a la princesita dándonos gemas y tenemos un código más que nos vendrá de maravilla el código lo pueden reclamar aquí en ajustes de cuenta en donde dice código cupón si están en ios les dejo el código en la descripción este código es parte de la promoción que se hizo para el guardian tales orquestra para que ustedes puedan disfrutarlo que también se los dejo aquí en el enlace en la descripción el código es 2022 symphony tales aquí está le doy confirmar y el cupón está en la bandeja de entrada recuerden cobrar lo pronto porque estos códigos caducan bastante rápido que es lo que nos da este cupón increíbles mil gemas esperemos que siempre disfrutes de la bella música de guardian tales este es el código 2022 symphony tales recuerden seguir el canal para tener más códigos muchas gracias a todos por el apoyo y recuerden que la información extra está en la descripción tenga bonita noche y nos vemos en el stream y en el próximo vídeo en el próximo vídeo y